Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, ya sabes, estamos para hacer un nuevo video sobre... Ahorita está lloviendo, pensaba subir un video tronando cuetes, pero no, empezó a llover aquí de repente. Pero hoy vamos a enseñarles cómo hacer una broma sorpresa a tu amigo o amiga, o a tu hermano o hermano, eso depende si viven contigo, claro. Comenzamos el video, espero que me alcance eso. Gracias. 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 Gracias.